...unas, no sé, ideas sueltas, digresiones sobre Oscar en razón a esta primera prueba de campo de Pointer y Ceter teniendo como homenaje póstumo el nombre de mi querido amigo y amigo de Amazon Yo no estuve lamentablemente en el velatorio y los actos fúnebres por cuestiones personales y ya entonces yo ya me di cuenta de que entiendo que a propuesta de José Hugo Sen habían tomado el nombre de él, vuelvo a decir, en un enoje póstumo lo cual para mí fue un aplauso para el alma ¿Qué podría decir un poco de Oscar? Oscar es conocido en el entorno, fue conocido en el entorno académico peruano como un gran investigador de la migración del cone peregrino ya por la parte, digamos, del perro Oscar desde su infancia ha tenido perros en un principio se cantó con los bracos, tuvo bastantes bracos y luego obviamente se vio seducido por el Pointer buscaba a dichos de él combatir la testadurez del Braco con una raza mucho más dúctil, más deportiva y más elegante para decirle los perros, los Pointer en particular, han estado en su vida desde todo momento porque incluso cuando él anidía balcones en México vino con una perra acá ahora, esta última parte, obviamente, tuvo a Dina perdón, a Lina y hace último a Dina Oscar estaba muy orgulloso de la genealogía del perro le gustaba mucho el andar de hecho, cuando ya estaba un poco convaleciente estoy hablando de quincena de julio ya estaba en la cama yo le decía a Oscar, yo no sé cómo va a ser esto pero tienes que ponerte bien porque en septiembre tenemos que subir a este evento y le gané una sonrisa en la cabeza y me dijo, sí, está bien me sentió con la cabeza y es muy difícil hablar para mí de mi amigo porque yo sé, creo que se lo escuché a Facunda Cabral o a no sé quién que dijo algo así que si la muerte es el fin de todo la vida no tiene sentido yo creo que en algún punto es así ayer yo veía correr a Duna o también la volví a ver y esto es muy personal en algún punto en el universo yo sé que Oscar ha estado atento al galope viendo cómo quizás su perra buscaba la emanación entonces ya terminando quiero dar una venia al cielo a mi interior amigo como dice la misa con todo honor y toda gloria gracias Oscar por haberme ayudado un poco en esta afición de los perros un aplauso por favor gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias!